Tenemos una solicitud de punto de información por parte del asambleísta Fernando Flores. Gracias, señora Presidenta. Realmente, yo me acercé a conversar con usted hace un momento para indicarle que no estamos saliendo de la norma legislativa. Señores, aquí es donde se debe debatir. Este es el Parlamento, aquí debemos debatir los temas de interés nacional. ¿Cuál es el temor de hablar de 10 años de corrupción, de 10 años de malgasto? ¿Cuál es el problema? Debatamos, señores. En las comisiones no se puede debatir, señores, porque ustedes tienen totalmente la mayoría en las comisiones. Con tres miembros en la comisión no se puede debatir. Este es el plenario donde se debe debatir, señores. Aquí no estamos defendiendo a nadie. Yo les vuelvo a recordar, señores asambleístas, que quien les habla no ha sido gobierno nunca, ni defiende a nadie. Yo estoy aquí para defender los intereses de los ecuatorianos. Pero tampoco podemos hablar de que cada vez que se hable de fiscalización, hablemos de que hay escándalo, de que hay show. El único show viene de allá. Nosotros queremos legislar y queremos debatir. No se puede prohibir a los legisladores debatir, señores. Si ustedes quieren poner su posición frente a una moción de cambio del orden del día, debatándola, señores. La presidencia tiene la facultad de dar la palabra a cuatro o cinco asambleístas y podemos discutir los puntos de vista para que los ciudadanos la sepan. Lo que pasa en las comisiones no sale, señores, más allá de lo que estamos aquí en el plenario. ¿Por cuál es el temor de debatir, señores? Es fijar posiciones. El compañero Pedro está pidiendo la conformación de una comisión especializada donde haya equidad de participación de las fuerzas políticas que estamos aquí en el Parlamento para ir a ver. Y seguramente, si no hay nada que ocultar, seremos mejores voceros que ustedes para decirle al pueblo ecuatoriano que las cosas están bien. Sí nos preocupa el tema de Yachay. Nos preocupa que los fondos invertidos ahí vayan en contra, vayan a bolsillos de terceras personas. Nosotros creemos en el país. También hay que analizar las cosas positivas que hicieron. No hay buenas carreteras, sí, señores, pero no costaron lo que nos debían costar. Hay buenas escuelas del milenio, sí, señores, pero no cuestan lo que nos debían costar. Hay una revisidad de Yachay, y les voy a mandar en este momento una fotografía de una pared que hizo la empresa Semaica, donde por falta de estudio de estructura hizo una pilastra en el primer piso, en el segundo alado, en el tercero alado. Ustedes lo saben. ¿Cuál es el problema de fiscalizar y debatir estos puntos de importancia para los ecuatorianos? Dejémonos de eso, sí, señores, legislemos, legislemos, debatamos y vamos a fiscalizar lo que haya que fiscalizar. Yo creo que les va a ser de más utilidad que nosotros fiscalicemos en bien del país. No de un partido político. Créanme que yo estoy aquí, no por defender los intereses de nadie. Yo estoy aquí para defender los intereses de los ecuatorianos. Gracias, señora presidenta.